Hola amigos, bienvenidos al hospital abandonado Martiniano Carvajal. Este hospital se encuentra aquí en el puerto de Mazatlán y tiene aproximadamente desde el año 2019 en abandono. Viene a grabar el año pasado únicamente para TikTok, aún no tenía canal de YouTube y la verdad, lo veo desde entonces mucho más deteriorado, mucho más vandalizado. Pero pues vamos a ver qué encontramos. Esto prácticamente pues era la entrada principal. Esto seguramente era parte de la recepción, los cubículos del servicio de aquí de hospital. Vemos el techo con esos detalles muy interesantes. Esto seguramente era como para esperar y que la gente pudiese tomar asiento en lo que las personas estaban en los cuidados médicos. Aquí podemos apreciar los baños de este lado. Y la verdad, el hospital, ese era el hospital general de aquí de Mazatlán. Era un hospital bastante grande, lo cerraron porque lo reubicaron. Cuando recién cerró este hospital, dejaron muchísimas cosas que con el paso del tiempo fue vandalizado. De hecho, incluso hasta los primeros exploradores urbanos que vinieron a este recinto, grababan cómo dejaron partes del cuerpo humano que tenían guardadas en los laboratorios para seguramente hacer algunas investigaciones entre las cosas que tenían ahí guardadas en estos recipientes. Estaban pues desde matriz, había matrices, había hígados, había partes humanas que la verdad no les importó a las personas que hicieron el traslado de hospital, llevárselas. Y pues los exploradores urbanos que recién vinieron a explorar en ese entonces tuvieron la oportunidad de mostrar ese tipo de cosas. Aquí vemos pues una rampa donde aquí se encontraba la farmacia de la planta baja. Aquí vemos el letrero donde dice, para su comodidad, contamos con farmacia en la planta baja de este hospital. Pues que era todo esto, ya no quedan rastros de esa farmacia, pues únicamente vemos escombros de aquí del hospital. Aquí vemos un bonito e interesante árbol que se ve bastante frondoso. Vamos para acá, por acá también vemos que hay como tipo un pasillo que seguramente nos llevará a algún lugar interesante de este hospital. El hospital Martiniano Carvajal. La verdad, este lugar también afectó muchísimo a los comercios locales que se encontraron alrededor, ya que leí en un informe que muchos negocios tuvieron que cerrar debido a que la venta que tenían los restaurantitos, los abarrotes, eran debido a toda la gente que venía a este hospital, porque eran unos hospitales mucho más visitados de la ciudad de Mazatlán. Aquí era el área de psicología y pues vemos también que ya no quedan nada más que escombros en el suelo, pero pues aquí era donde acudían las personas que requerían alguna consulta psicológica. Y pues se ve bastante tétrico este lugar. Aquí vemos más escombros. Y es un hospital grandísimo. Realmente es un hospital enorme. Y aquí podemos apreciar aún algunos medicamentos que quedaron ahí todavía las cajitas. Vamos a ver acá qué encontramos. Y aquí se ve como que este lugar estuvo incendiado. Vemos más medicamentos. Y vemos aquí como un hueco muy interesante. Que era pues seguramente el área de rehabilitación. Está bastante quemada esta parte del hospital. Se ve que seguramente pues aquí alguien prendió fuego porque este lugar fue durante muchos años el hogar de varios indigentes. Con el paso del tiempo el gobierno quiso meter control a la zona porque ya era un nido de maleantes y de indigentes. Y ahorita hay un guardia que pues obviamente se le tiene que pedir permiso para poder ingresar. Ya que pues obviamente no está autorizado que vengan personas a hacer exploraciones. Pero pues igual con una buena propina podrías a lo mejor conseguir que te deje entrar, por supuesto. Y bueno, vayamos a ver qué más encontramos en este recinto hospitalario. Vemos, o sea, realmente no sé con qué finalidad la gente empezó a destruir. A destruir únicamente por hacerlo. La verdad es increíble como poco a poco este lugar ha ido decayendo tanto. De un año para acá realmente es bastante el cambio que ha habido. Aquí observamos los rastros de, pues de un documento. Dice Valoración de Estado de Conciencia Glasgow. Era pues parte de aquí del hospital. Aún podemos encontrar algunos documentos que quedaron aquí guardados. La verdad está bastante tétrico. Los pasillos sí intimidan bastante, como podrán observar. Hay muchísimos. Es un lugar pues bastante oscuro. Y aparte ahorita hay mucha humedad porque ha estado lloviendo. Entonces no sabemos para dónde agarrar. Aquí vemos también una placa que dice Hospital General de Mazatlán, doctor Martiniano Carvajal. Y dice requisitos para endoscopía. Vemos también aquí un gafete de pediatría. Que perteneció pues a alguna de las personas, a los trabajadores de este hospital. Esto me parece muy interesante porque realmente son pues prácticamente de las pocas cosas que aún se pueden apreciar. Porque la mayor parte del equipo ha sido totalmente pues ya robado. Este, con el paso del tiempo, pues los mismos este, pues malandrines y gente que entraba aquí a robar. Pues ha llevado las pocas pertenencias de valor que quedaron, que quedaron en este hospital. Porque pues este hospital prácticamente lo dejaron lleno de cosas. Ya que el nuevo hospital general está hecho con equipo nuevo. Y bueno amigos, por acá recuerdo que la última vez que vine estaba la morgue. Lo que me preocupa es que seguramente por las lluvias no sé qué tan complicado sea entrar. Ya que hay muchas zonas del hospital que están inundadas. Entonces vayamos a ver si hay entrada. Y bueno amigos, todo esto era la farmacia principal del hospital. Que actualmente pues como se encuentra en la planta baja, se encuentra la mayor parte de la farmacia inundada. De hecho por aquel lado se encuentra el laboratorio donde había bastantes muestras de sangre, cateres. ¿Dice cateres? Cateres. Entre otras cosas, pero para allá es muy complicado entrar debido a la cuestión de que está muy inundado. También allá estaban los restos, bueno las partes de los órganos que les mencionaba que estaban en frascos. Estos ya fueron robados con el paso del tiempo. En 2019, 2020 aún se conservaba. Pero pues obviamente la gente que ha venido pues a vandalizar este lugar, se ha llevado muchas cosas que ni siquiera esos frascos con partes del cuerpo respetaron. Pero pues vamos a ver qué más podemos explorar. Acompáñenme. Bueno amigos, pues miren, aquí nos encontramos en parte de la morgue. Y vean aquí cómo se alcanza a percibir un poquito de lo que era esta área. Que pues era una de las áreas más tétricas de aquí de este hospital general de Mazatlán. Pero pues ya ahorita pues por las condiciones climatológicas no nos ayuda mucho porque pues está gran parte de este lugar inundado. Además de que ya no quedan rastros de lo que llegó a ser este hospital cuando pues aún funcionaba y cuando recién estaba abandonado. Porque pues actualmente ya se encuentra pues cada vez en una situación más deplorable. Como podrán observar, pues ya son casi ruinas de este hospital. Pero vayamos a ver por acá si podemos encontrar algo, si podemos caminar sobre todo porque pues el lugar está muy, muy inundado. Y aparte pues podemos dar un paso en falso y caer en una letrina como esta. Entonces tenemos que andar con muchísimo, muchísimo cuidado. Miren por allá se alcanza a ver un agua verde que esto prácticamente es este, miren, hay muchísimas como huecos así. Y la verdad uno tiene que pisar con muchísimo cuidado. Les mencionaba que este hospital gran parte se encuentra inundado. Y para que vean que no estoy exagerando, vean ustedes esto que pareciera pasto sintético en perfecto estado, pero realmente es agua. Y ve, tú vas a ver la profundidad de esta agua. Todo esto pues era una rampa que te conducía a otros espacios del hospital y pues ya quedó completamente sepultado. Esto de aquí de abajo pues todavía era parte del hospital donde pues se encontraban también algunos este, pues algunas áreas médicas. Quizás este era alguna zona de pues de logística, pero pues ya quedó sepultada por esta agua verde que seguramente si nos metemos salimos con tres brazos y cuatro piernas. Esta rampa que nos conduce a pues al piso, al segundo piso del hospital, donde aquí podemos encontrar pues también este, otras áreas del hospital general, ya que pues era uno de los hospitales más grandes de Mazatlán. También era el hospital general de aquí de esta región, entonces pues hay muchísimo que explorar, realmente es enorme. Por allá nos queda un banco de sangre que me gustaría mostrarles. Vayamos a visitarlo. Ya llegamos al banco de sangre y pues vayamos a entrar con cuidado. Pues aquí está, en esta área, pues obviamente era donde hacían las donaciones de sangre y todo eso. Aquí, ay Dios, aquí dice banco de sangre, están las recomendaciones antes de donar, de la cantidad de sangre extra para donador, sea de 450, no sé qué. El material que es usado es totalmente estéril. Pues todas las recomendaciones y todo pues lo que indica que puede ser un candidato a donador de sangre. El lugar pues también, o sea, aquí ya no quedan tantas cosas, más que algunas imágenes como esta, pues que dice, esto es la clasificación envasado de residuos peligrosos, biológicos, infecciosos, pues es puras cosas que pegan de que están autorizados por gobierno federal y salud. Entonces, este, aquí vemos también otros cuartos donde dice área, infecto contagioso. Esto del lavado de manos, pues esta parte creo yo que está menos vandalizado quizás que las otras, pero pues también se encuentra en condiciones, pues, de cuidado porque pues sí hay que tener cuidado con que pisamos, aquí vemos una taza de baño. Y la verdad amigos, pues es increíble como este hospital abandonado, que realmente no tiene tantos años y nos ponemos a pensar, tendrá algunos 3, 4 años abandonado, pues ha ido decayendo poco a poco. Amigos, pues aquí nos encontramos ya en una de las partes más interesantes del hospital. Esta era el área de los juneros, donde se encontraban, pues, los bebés recién nacidos. Aquí podemos ver todavía parte de la decoración, como estos, estos, este, juguetitos que tienen aquí, este, en las paredes. Vemos algunos, algunos, este, pues, este, objetos decorativos, como este papel. Vemos de este lado esos ositos. Y vemos aquí, dice cuna B, cuna A. Vemos también de este lado que dice re-hidratación oral. Y aparecen unos dibujos que están pegados en la pared también, que son unas ballenitas. La verdad, me parece una de las zonas que, que de alguna manera tenían más vida, tenían más colores. Porque, pues, aquí era darle la bienvenida a las criaturas recién llegadas a este mundo. Y me da como que ternura y al mismo tiempo como que algo de, de nostalgia al ver este lugar en estas condiciones. Todo esto, pues, era, eran las, las, las camas también. Bien, aquí vemos cama 2, cama 3, que posiblemente, digo, no, no trabajé en este hospital, pero posiblemente aquí estaban las mujeres en labor de parto. Y ya que sus bebés, este, nacían, pues, los trasladaban, pues, a, al área de cuna, pues, para que ellas pudieran recuperarse. Y los niños pudieran estar, obviamente, pues, en condiciones, este, pues, más cómodas allá en sus cunitas con los cuidados pertinentes. Vayamos a ver de este lado que encontramos. Esta, esta área, pues, es el área de, de maternidad prácticamente. Aquí vemos algunas, algunos datos del hospital, este, pegados en la, en la pared, que son indicaciones, este, médicas que, que estaban ahí, pues, para los trabajadores. Para recordarles, pues, obviamente, pues, las, las recomendaciones, sugerencias, pues, que, que el sector salud les proporcionaba para que fuera cumplido como corresponde. Y de este lado vemos lo que fue la recepción, la recepción y el área de espera, donde aquí vemos también algunas, este, notificaciones pegadas en la, en la pared, donde dice dengue sin signos de alarma, dengue con signo de alarma y el dengue grave. Todo esto, pues, se mantiene todavía, este, en excelentes condiciones. Este tipo de, de, de papeles se conservan muy bien porque nadie los arrancó, nadie los rayó, a nadie les interesó. Y, pues, aún podemos apreciarlos. En gran parte el hospital. Vemos aquí esta área de espera, donde la gente, donde los familiares tenían que esperar, o los pacientes, a que fueran su, su turno para poder acceder a una consulta médica, ¿no? Vemos que aquí, pues, estaban las recepcionistas, donde, pues, ellas atendían a los pacientes y a los familiares que estaban aquí en el área de espera. Y, pues, amigos, este video ya va a su fin. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta, en este video, por, por interesarse en nuestro contenido. Mi nombre es Héctor Frank y nos vemos en otra exploración urbana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!